Muy buenas fanáticos del wrestling, espero que tengáis un excelente día, vienos a mi análisis y resumen de Raw, 19 de diciembre de 2022. Eso comenzaba con el hombre sabio Paul Heyman presentando al jefe tribal la cabeza de la mesa, Roman Reigns. ¿Quién se refiere a Kevin Owens? Este le dice que su supuesto hogar, Monday Night Raw, sigue abandonado para tratar de derribar las puertas de la isla de la relevancia, que por supuesto es su terreno. Y además le advierte que el elenco de Monday Night Raw será castigado por The Bloodline. Y mientras tanto ahí vemos a Solo Sequoia, Los Usos y Sami Zayn atacando a ver a superestrellas de la marca roja. Oye, poco se habla de Paul Heyman que casi todas las veces que aparece ostenta los dos campeonatos mundiales de Roman Reigns. Siempre está con todo el oro en su hombro. En la primera lucha de la noche, Finn Balor y Damian Priest del día del juicio se enfrentaban a los Street Profits. Dominico entró con esas gafas a la arena dando potente cringe. Centrándonos en el combate fue bastante dinámico. Quienes más destacaron fueron Montes Ford y su compañero Angelo Dawkins, quienes pesa no ser retadores por los campeonatos indiscutidos en pareja, son de los mejores tag teams del elenco principal. Y bueno, al final Akira Tozawa aventó un refresco en la cara de Dominico. Eso distrajo a Finn Balor. Y Montes Ford con el todopoderoso paquetito se llevó la victoria. Justo tras el combate, la mamacita Rhea Ripley se enfadó con el japonés y le dio una bofetada. Por tanto, Akira Tozawa, sin miedo al éxito, ingresó al cuadrilátero y se enfrentó a la mamacita. Tuvimos un combate intergénero tras muchos años sin verlo. Aunque eso sí, es un combate intergénero con credibilidad. Miren el tamaño de Rhea Ripley y miren el tamaño de Akira Tozawa. No es un Alexa Bliss contra Branostroma, no. Es un Rhea Ripley mamadísima contra el señor Akira Tozawa. Así como debe ser, la mamacita dominó gran parte del combate gracias a su poderío. Tiene un fisicazo que te cagas, te pega, te somete, te moviliza y te destroza. Esta le reventó al japonés. Al final, Akira Tozawa se dio un tremendo putazo. Y Rhea lo remató con su finisher, el Riptide, llevándose la victoria. El resultado fue predecible. Pero, oye, curioso ver una lucha intergénero en 2022 en WWE. Siento que le están dando algo nuevo a Akira Tozawa. Es entretenido sin ser un payaso en televisión. Y, por supuesto, es parte del efecto Triple H. Ya que si Vicente se gana el poder, Akira Tozawa seguía siendo un ninja persiguiendo el campeonato 24-7. Mientras tanto, MVP quiere hablar con Adam Pearce. Pero este tiene que acudir a un llamado de emergencia. Donde Cedric Alexander y Dolce Hiller son atacados por The Bloodline. Quienes siguen creando caos en los bastidores a órdenes del jefe tribal. A continuación, The O.C. se enfrentó a The Alpha Academy. Técnicamente, un buen combate. Pero, oye, es lo mismo de siempre. Lunes tras lunes, tras lunes, tras lunes, tras lunes. Vemos a The Alpha Academy lloveando sin parar. Fue la misma lucha que tuvo The O.C. tras su regreso a la WWE con The Alpha Academy. El chad se luce durante los primeros minutos del combate. Pero The O.C. toma el control. Conecta su movida conjunta. Hacen el conteo. Y se llevan la victoria. Lucha más que predecible para seguir potenciando a The O.C. Lo interesante vino tras la lucha. Y es que The Bloodline atacó a Luke Gallows y Carl Anderson. Adam Pearce trató de detener al linaje. Pero los usos se mostraron desafiantes ante el gerente general. Y dijeron que ellos mandan en Monday Night Raw. Además, Sami Zayn dijo que la fanaticada los ama. Y amenazó a Adam Pearce con no meterse con ellos. La gente haría cánticos de O.C. y Sami Uso. Sami Zayn diría que él, por supuesto, estudia la usiología. Y además advertiría a Kevin Owens y John Cena con la paliza que les espera en el último SmackDown de este año. Al final, el fenomenal AJ Styles cae a la boca a Sami Zayn. Lo ataca y al final los separan. Qué buen micrófono tiene Sami Zayn. Este hombre es oro puro. Su presencia aporta mucho a los programas. Y poco se habla de los usos apareciendo cada maldita semana. Muchas veces en Raw y en SmackDown. Últimamente no fallan en ni una. En backstage entrevistan a la campeona femenina de Raw y a la retadora. Alexa Bliss le dice a Bianca Belair que aún se siente con los estragos de ser recuestrada por Bray Wyatt. Y que no sabe lo que hace últimamente. Aún así, Bianca le dice que no la cree. Y al final, Alexa Bliss la termina golpeando con el florero. Teniendo esos ataques psicóticos como parte de su personalidad oscura. Ya veremos a ver si se une al stable de Bray Wyatt. Si vuelve a su personaje oscuro con la muñeca Lily. En fin, no sé qué reos tienen pensado con Alexa Bliss. Bien, a continuación, el Miss se enfrentó a Dexter Loomis en una lucha de escaleras. En donde dos bolsas de dinero estaban suspendidas en el aire. Honestamente me pareció la ducha más entretenida de la noche. En donde escondieron las debilidades del Miss y potenciaron sus fortalezas. Este trató de aplicar sus juegos mentales luchando a cobarde durante el combate. Dexter Loomis como siempre se ve imponente y bizarro. Este conectó una superplex apoyado en la escalera. Dominó un buen rato al Miss hasta que este último lo enterró con una escalera y bastantes sillas. Luego atacó a Johnny Gargano, fue donde Dexter Loomis, pero este le aplicó una Yuranagi en la tabla de la mesa de comentaristas. Se subió a la escalera, pero el Miss esquivó el egg drop de su contrincante a la mesa de comentaristas. Fue a descolgar las dos bolsas de dinero, pero Dexter Loomis llegó a tiempo. Este lo sacó de ahí. Y cuando parecía que al fin iba a llevarse todo el dinero, puro pinche warge, digo, Bronson Reed, regresa a la WWE. Este le aplica el tsunami a Dexter Loomis y le da la victoria al Miss. Por tanto, este último toma las dos bolsas de dinero y se va contento en época navideña con un buen fajo de billetes. Como os digo, el combate estuvo entretenido, pero el final, meh, al público le valió madres el regreso de Bronson Reed a la WWE. Y este me parece otro regreso de la era Triple H que no es necesario. No estoy desmeritando el talento de Bronson Reed, pero tampoco me parece imprescindible en el roster principal. Oye, ante todo esto me parece una buena idea hacer una tier list de los regresos en la era Triple H, puntuando de peor a mejor. No sé qué os parece. Mientras tanto, The Broadline sigue madreándose al roster de Monday Night Raw con solo Sequa, dándole un guitarrazo en la espalda al pobre de Mustafa Ali. Posteriormente, el talento personificado, el fenomenal AJ Styles se enfrentó al Ush honorario Sami Zayn. En lo que fue técnicamente el mejor combate de la noche, ambos hombres se conocían bien, protagonizaron buenas secuencias, el ritmo fue el adecuado y tuvo un tiempo bastante aceptable. Tanto AJ como Sami se contrarrestaban muchas de sus movidas, el fenomenal se mantuvo dominante durante gran parte del combate. Este buscó el fenomenal front, pero el vagabundo lo revirtió, aún así lo cargó y lo llevó al ring. Buscó el stay class, pero Sami Zayn lo revirtió y le aplicó una suplex. Al final, AJ conectó una tremenda chilena y luego su llave de rendición, el Kalf Cruiser, pero solo Sequa apareció por la zona del público, distrayendo al fenomenal. Sami Zayn aprovechó para conectar el Blue Thunder Bomb, hacer la cuenta de tres y llevarse la victoria. Gran lucha entre dos veteranos del negocio, quienes llevan más de 20 años trabajando en esta industria. Dieron un gran combate y, por supuesto, el US honorario derrota a AJ Styles, sigue ganando credibilidad como parte de la familia. A continuación, el visionario, el revolucionario Seth Freaking Rawlings, entró en escena ante el público de su estado natal, ya que Monday Night Raw se celebró en Iowa. Por tanto, Seth Rawlings estaba más contento que nunca. Este dio la bienvenida a Monday Night Rawlings y le lanzó un mensaje al jefe tribal, aclarando que los lunes no le pertenecen. De repente, ahí aparece el dos veces campeón de los Estados Unidos, Agustín Teoría, aguchado para la fanaticada. Este le hace saber a Seth Rawlings que él es el campeón ahora y que merece más respeto. Rawlings le responde diciendo que Austin es alguien talentoso, que ya no es el hijo de Papi, que no es el hombre de las selfies, sino que es el actual campeón estadounidense. Pero que nunca estará a su nivel. A lo que el Teorías le responde diciendo que Seth es el miembro del escudo menos exitoso. Enojando así al visionario, Rawlings lo reta a un combate, pero de repente llegan los usos. Parecía que Austin y Seth iban a luchar juntos ante los usos, pero como no, Austin como buen cobarde se marcha del cuadrilátero. Por tanto, Jimmy y Jay atacan a Seth Rawlings hasta que Kevin Owens llega al rescate y dispersa a los rudos. Inesperadamente, Seth Rawlings y Kevin Owens volvían a estar juntos tras mucho tiempo separados. Entonces, Adam Pearce entra en escena y hace oficial el combate estelar de la noche. Seth Rawlings y Kevin Owens ante los campeones en pareja indiscutidos. Un gran segmento, buena promo del Teorías, también la de Rawlings. Me gustó el intercambio verbal entre ellos dos, como también el ataque posterior de los usos. Y finalmente, el salve de Kevin Owens uniéndose por una noche con Seth Rawlings. En Backstage, Becky Lynch le lanza un mensaje a Bayley. Esta le dice que quiere enfrentar a su mejor versión, ya que ambas cambiaron la división femenina y que está más que preparada para su lucha. Por tanto, justo seguido, estas dos se enfrentaron mano a mano. Era la primera lucha entre Bayley y Becky Lynch en más de tres años. Quizá lo mejor hubiera sido darle más construcción y reservarlo para un pay-per-view, pero decían ponerlo en este Raw con temática navideña. El combate cumplió. Comenzó con un poco de llaveo contra llaveo a ras de lona hasta que le fueron subiendo la intensidad. Becky Lynch se mantuvo firme ante su rival, pero en momentos Dakota Kai e Io Sky la distraían y así Bayley tomaba el control. Esta conectó el belly to belly, pero aún así no logró la cuenta de tres. Buscó la Roots Plant, pero Becky lo llevó de ahí a una suplex. Tras ella lo conectó una stoner giratoria desde el esquinero. Y al final Io Sky y Dakota Kai volvieron a interferir, así que la pelirroja se puso de mala hostia. Tomó el monitor de la mesa de comentaristas, el árbitro expulsó a las campeonas femeninas en pareja y Bayley aprovechó para golpear a su contrincante con el monitor, hacer la cuenta de tres y llevarse la victoria. Bien por Bayley, parece que Triple H está dándole poco a poco la credibilidad que necesita a Damage Control. Y Becky Lynch, pese a ser derrotada, queda bien parada, ya que hicieron falta varias interferencias para que perdiera dicha lucha. Antes del combate estelar, Kevin Owens se reencuentra con Seth Rollins. Estos dos conversan acerca de su momentánea alianza a inicios de este año y se sienten preparados para darles una paliza a los usos. Por tanto, en la lucha central, Seth Rollins y Kevin Owens se enfrentaron a los campeones en pareja indiscutidos. No sabéis la delicia que fue ver nuevamente a Rollins y Owens haciendo equipo, ya que ambos como pareja tienen una gran química. Lo mostraron a inicios de este año, donde estuvieron cerquita de llevarse los campeonatos en pareja de Raw. Estos dos dominaron gran parte del combate gracias a su sinergia. Tanto Kevin Owens como Seth Rollins se lucieron. Conectaron varios vuelos ante Jimmy y Jey Uso. Por mitad de la lucha, solo Sicoa distrajo a los presentes en el ring, pero The O.C. llegó para neutralizar la situación. Jey Uso saltó encima de todos, pero Seth Rollins reapareció y conectó un pisotón a Jey Uso. Sin embargo, el Teorías de la nada lo atacó, ya que de repente apareció en la primera fila. Al final, Kevin Owens remató a Jimmy Uso. Esquivó su planchazo y le aplicó su finisher. El Papa Powerbomb hizo la cuenta de tres y así dio la victoria a su equipo. Gran noche para Seth y Kevin, haciendo equipo nuevamente. Aunque los campeones en vergen discutidos no quedan del todo bien parados, perdiendo en la lucha estelar. Cuando a los creativos les apetece, suelen tener un buen buqueo luciendo dominantes y otras veces pierden como unas perras. Aunque quizá en esta ocasión es comprensible, ya que hubo interferencia de The O.C. Y eso pudo poner en desventaja a Jimmy y a Jey Uso. Aparte de ser una gran lucha estelar, este combate ayudó a darle más profundidad a la rivalidad entre Kevin Owens y Roman Reigns de cara a Royal Rumble, con la guerra continua que tiene ante el linaje. Con este último, celebrando su victoria, es como finaliza el programa. Mi nota para el rol de anoche es un 8. La primera ahora sí que fue floja, pero luego ya empezó a remontar con la lucha en escaleras entre Esther Loomis y el Miss. También con la de AJ Styles y Sami Zayn. El segmento entre Austin Theory, Seth Rollins, Kevin Owens y los usos. La lucha de Becky y Bayley. Y finalmente el main event entre Rollins, Owens y los campeones en pareja indiscutidos. Por tanto, esa es mi calificación para el show de anoche. Como siempre, te invito a ti a escribir la tuya en la caja de comentarios. Hasta aquí mi análisis y resumen del Raw de esta semana. Espero que te haya gustado muchísimo. Si es así, deja un like en este vídeo, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal si aún no lo estás. Te mando un fuerte abrazo, perro. Ya nos veremos en el próximo vídeo.